hola hola y bienvenidos todos nuestros niños a su capítulo especial de números enteros ya sabemos ubicarlos en las rectas he hecho los ejercicios de tu libro vamos a comenzar a fundamentarnos en lo que es la suma y la resta de números enteros iniciamos recuerda que los números enteros pueden ser positivos o negativos siempre que tengas un número que no tiene signo adelante como este caso significa que es positivo lo que pasa es que no se acostumbra a poner porque ya se asimila que es positivo entonces positivo positivo como es este 10 positivo ok vamos a realizar las operaciones esto es muy importante para que te fortalezcas mi futuro científico arquitecto médico veterinario deportista artista músico investigador y todo lo que tu mente sueñe nos vamos a fortalecer en este concepto lo primero si los signos son iguales se suman y quedan con el signo como así recuerda que este es positivo los signos son iguales correcto se suman 6 más 4 es 10 y quedan con el signo y quedan con el signo en este caso los dos son positivos queda positivo recuerda que cuando el número está solito no se acostumbra a poner el más perfecto ahora nos vamos con el siguiente mira que estos dos son negativos si los signos son iguales se suman 6 más 4 da 10 y quedan con el signo en este caso son negativos va a quedar negativo o sea que en enteros menos 6 menos 4 nos da menos 10 es la diferencia entre los dos signos iguales se suman y quedan con el signo signos iguales se suman y quedan con el signo ok signos iguales se suman 3 más 4 7 y quedan con el signo positivo signos iguales se suman 3 más 4 da 7 y quedan con el signo positivo en este caso los dos son iguales los signos son negativos se suman 7 y quedan con el signo ahí está la diferencia cuando es positivo y negativo quiero que te quede muy claro esta propiedad signos iguales se suman y quedan con el signo pero profesor qué pasa si son signos diferentes nos vamos los signos diferentes se restan y quedan con el signo del mayor como así 10 menos 6 da 4 perfecto te das cuenta que este es positivo este es negativo son diferentes el mayor en este caso es positivo va a quedar positivo mira la diferencia ahora negativo y positivo los signos son diferentes que hacemos ahora signos diferentes se restan siempre es 10 menos 6 da 4 pero queda con el signo del mayor el mayor en este caso es negativo ves la diferencia vamos a reforzarlo con el siguiente número 8 menos 2 ya sabemos que son diferentes se restan da 6 listo y queda con el signo del mayor positivo que esta es la que estábamos acostumbrados a hacer siempre pero ahora mira signos diferentes como resuelves signos diferentes los restas el mayor menos el menor da 6 pero en este caso si tienes 8 le quitas 2 va a dar 6 pero como el mayor es negativo la respuesta nos va a quedar negativa dos temas fundamentales importantes signos iguales se suman y quedan con el signo diferente de que sean positivos o negativos los suman y quedan con el signo pero signos diferentes se restan siempre es el mayor menos el menor y quedan con el signo del mayor esa es la clave para que tengas tus operaciones básicas bueno y qué pasa si son mucho más grandes nos vamos en los siguientes ejercicios quiero que mires algo importante esto se llaman los opuestos signos diferentes se restan o sea 6 menos 6 da 0 y queda con el signo del mayor el 0 es 0 6 no es positivo ni negativo es nuestra base de todos los números enteros a estos dos se le llaman opuestos los que dan 0 correcto primer concepto vamos con este ejercicio que está largo menos 8 más 4 menos 3 más 2 menos 5 la forma de resolverlo es que primero identifiques los números positivos cuáles son los positivos este y este te acuerdas que toca hacer con los signos iguales signos iguales se suman y quedan con el signo en este caso estos van a quedar positivo recuerda que si el número es positivo y está solo el más no se pone adelante ahora hacemos los negativos que se hace con los signos iguales los estoy escuchando se suman 8 más 3 11 más 5 16 se suman y quedan con el signo ok ves cómo se va resumiendo el proceso y esta ya la sabemos hacer signos diferentes que toca hacer restarlos 16 menos 6 nos va a dar 10 y la respuesta cómo queda positiva o negativa recuerden signos diferentes se restan ya los restamos y quedan con el signo del mayor en este caso el 16 es negativo quedan negativo y esta es nuestra respuesta del ejercicio seguimos con el otro ejercicio ya lo que hacemos es ubicamos los números positivos cuáles son los positivos el 10 el 3 y el 2 se suman 10 más más 3 13 más 2 15 15 se suman y quedan con el signo positivo ok negativos este y este se suman 6 más 5 da 11 signos iguales se suman y quedan con el signo ya lo tenemos y signos diferentes se restan 15 menos 11 da 4 y queda con el signo del mayor el mayor cuál es positivo o negativo positivo o sea que queda positivo nuestro ejercicio y esta es nuestra respuesta perfecta así es que a practicar con tu libro resuélvete y diviértete aprendiendo bendiciones y nos vemos en la próxima clase y y y y y y y